Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vemos rebajas de rating a bancos europeos, posibles recortes también para los países. Sin embargo, el mercado no reacciona mal, a excepción del euro, que cae con bastante fuerte gerencia al dólar. Vamos a analizar este panorama con Sara Carbonell, responsable de Fidelización y Desarrollo de Clientes de CMC Market. Bienvenida, Sara, ¿qué tal? Hola, bien, gracias, muchas gracias. Pues hoy nos levantamos con esa rebaja de rating a varias entidades españolas, también grandes bancos europeos. Sin embargo, el mercado no cae con bastante fuerza. Y eso a pesar también de que podríamos enfrentarnos a rebajas de rating, según los rumores, de España e Italia este mismo viernes. ¿Qué pasa? Efectivamente, parece ser que el mercado no está cayendo con mucha fuerza, pero sí es verdad que el euro se está resentiendo muchísimo, como tú dices, porque hay una desconfianza brutal. Efectivamente, se ha bajado el rating a casi todos los bancos españoles, Bank Inter, Banco Popular, Bankia, incluso a CaixaBank, que es un banco muy, muy sólido. Siguen considerándolo emisor sólido, pero ha sido un poco una sorpresa para todos. Según un informe de la Autoridad Bancaria Europea, los cinco principales bancos españoles necesitarían 26.000 millones de euros para recapitalizarse. Esto es una cantidad enorme, es la segunda más importante después del rescate a Grecia. Con lo cual, la situación está muy mal y, efectivamente, parece que a la renta variable hoy no le está afectando mucho. Veremos la semana que viene, pero sí al euro. Una posible solución sería que el Banco Central Europeo empezase a financiar durante un periodo de tiempo, quizá tres años, al sector bancario europeo, para que, a su vez, los bancos puedan dar créditos y préstamos a las empresas. ¿Para qué? Para incentivar la producción y el consumo y la inversión, porque si no, la economía nunca se va a reactivar. Con lo cual, con todo este panorama, el euro ahora mismo está totalmente en descenso y por los suelos. Ahora lo veremos frente al dólar. Pues, precisamente, le quería preguntar por esos niveles euro-dólar. Pues, efectivamente, por todo lo que estamos hablando, también por la desconfianza que hay, que no lo he dicho antes, debido a que después de la cumbre europea no hemos visto tampoco la adopción de medidas sólidas, el euro frente al dólar está en niveles de 1,30, mínimos históricos. Yo no sé si te acuerdas, siempre que vemos todas las semanas un retroceso Fibonacci que habíamos trazado desde los altos del año hasta los mínimos, pues ese retroceso ya ha sido traspasado a la baja. Es decir, que deberíamos volver a trazar uno nuevo con este nuevo mínimo, que es 1,30. Esto es muy peligroso, lo que te digo, hay una desconfianza que es tremenda en el mercado, el Banco Central Europeo tiene que tomar medidas y a nivel inversor particular, yo lo único que puedo decir es que se podrían tomar posiciones de trading a muy cortito plazo, porque dentro de esas mini tendencias luego siempre hay movimientos, evidentemente, pero quizá en operaciones intradía. A medio o largo plazo, si esta situación no se resuelve y sigue así, con el dólar escalando posiciones frente al euro, es muy probable que el euro pueda seguir descendiendo, con lo cual lo primero es resolver la situación, la crisis de deuda y de confianza que hay en Europa. Esta debilidad del euro, fortaleza del dólar y por ende también caídas en el oro. Efectivamente, que va todo muy relacionado, el oro tiene una correlación inversa con el dólar y precisamente por estos ascensos del dólar es uno de los motivos que están haciendo que el oro esté en descenso. También hay que tener en cuenta la incertidumbre de la FED, que no se pronuncia si va a hacer un nuevo QE3 o no, entonces entre estos dos factores, y bueno, también esto y unido al desplome de la renta variable, hace que los inversores estén deshaciendo sus posiciones en el oro, vendiendo, y que el oro esté teniendo un descenso de en torno a un 10% en este mes, que es brutal. Además de esto hay un factor a nivel análisis técnico, que es que el oro ha caído por debajo de la media móvil de los últimos 200 días, estos son niveles de en torno a 1.600, con lo cual esto a nivel técnico implicaría que el oro va a seguir descendiendo. Ya se veía un poco venir también, porque estaban esos máximos que vimos de niveles de 1.900, en septiembre y demás, también se veía un poco, se decía que podía ser una burbuja, pero esto unido a los ascensos del dólar, la incertidumbre que está creando la FED y los desplomes de la renta variable, está haciendo que el oro se estén deshaciendo posiciones, la gente quiera liquidez, con lo cual vende sus posiciones en oro, también para cubrir pérdidas en renta variable, y esto hace que yo creo que de aquí a unos meses lo podemos seguir viendo descender. Y parece que lo mismo le está pasando al petróleo, ¿qué niveles maneja para esta materia prima? Efectivamente con el petróleo es lo mismo, es materia prima, tiene correlación inversa con el dólar, pero además también el petróleo se ha dado un factor, que es que la OPEP ha anunciado que va a aumentar sus niveles de producción, esto lo hace por primera vez en tres años, con lo cual lo volvemos a lo mismo, ha bajado niveles de en torno a 94 dólares, lo que es el barril americano, y bueno, en principio yo creo que estas materias primas podemos, lo que es para el inversor final, sobre todo los que operan con CFDs a corto plazo, en principio ahora la tendencia estaría bajista, especialmente en el petróleo, que vivió un gran descenso el miércoles creo que fue, o el martes, una gran vela negra. Pues nos vamos a quedar con el petróleo, Sara Carbonell, responsable de Fidelización y Desarrollo de Clientes de CEMAC de Márquez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página webestrategiaatendversion.com.